Nada es igual, si no te tengo, no me puedo calmar sin ti amor Porque si te vas, no me llevas contigo, sin ti estoy mal A veces la vida es injusta, lo que más quieres te lo quita Y aunque luches el destino lo evita, porque me paso a mi Si ella era lo que más quería y lo que me hacía feliz, aún no puedo ni asimilarlo Cada que tomo tu retrato no dejo de mirarlo y pienso en tu sonrisa cada que te divertías La misma que se fue y de paso se llevó la mía, la noticia me cayó como agua fría De imaginarme sin tu compañía, hice todo lo que en mis manos podía Aunque el destino me dijo que de nada servía Día y noche te cuidé, no perdí la fe, aunque me daba miedo verte dormida Y justo como me temía, ahora solo puedo ver tus ojos en una fotografía Es igual, si no te tengo yo, no me puedo calmar sin ti amor Porque si te vas, no me llevas contigo, sin ti estoy mal La vida duele sin nuestra Tal vez arriba estés en un mejor lugar, pero acá abajo no te dejo de extrañar Sin ti ya nada me divierte, hago lo posible por reír, pero nada ha logrado que acierte Nada se me hace divertido, mi ánimo está mal, solo como en alta mar Pero un día, los días se me hacen eternos Quisiera verte despierto y no solo cuando duermo Con nada encuentro la calma Por más que tome alcohol y me embriague, no puedo embriagar el alma Solo me queda esperar a que llegue ese día Que toque la mía y te pueda alcanzar Mientras tanto voy a vivir amándote Espero que también estés esperándome Mientras dame valentía en lo que afronto Guárdame un lugar en tu costado amor Que nos vemos pronto Nada es igual, si no te tengo yo No me puedo calmar sin ti amor Porque si te vas, no me llevas contigo Sin ti estoy mal La vida duele sin tu estar Nesto MBL man J-Classic Gany The Producer Nada es igual, si no te tengo yo No me puedo calmar sin ti amor Porque si te vas, no me llevas contigo Sin ti estoy mal No me puedo calmar sin ti amor No me puedo calmar sin ti amor Gracias.